¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Confirmed ka na rin. Confirmed ka na rin. Best friend. Okay, at mga sa prep. Number 30, may points wala. With 14. Number 0, 9. Wala. Ang score natin, 29, 11 point lead by DBC. Paalala ko lang, yung mananalo rin to, kalaban ng The Good News. Next week na po yan, championship game. One final game. Wait 10 seconds o. 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 Foul. Ay, walang foul. Ah, nasuntot na ni Caroline goal. Okay, correction. Wala pong foul. Saba, saba. Tamao, saba. 15 seconds o. 15 seconds o. 15 seconds. Eto na, nakasabot. Number 1, the point guard. Lumutan ka sa aero. Eto na, baka niyang bala. Boon boys. Boon boys. Boon boys. Yung score natin, tahimik ha. Tahimik ha. Kanyang bala. Pero kinikiligtun. Asit ang kanyang bala. ¡Adiós! La-sub na si Black Mamba. Grabe. Bx. 14 seconds to shoot. 4 points wala, rebound. Yung na ang bagpadores. 3 minute cro過. ¡ Somewhere! Sabi ko si Kakadhan kanyang bagpadores. No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Oh, mausay ang kanyang bebe. 14 seconds to shoot. Eto na si number 15. Ay, number 18. 10 to shoot. Pull up. Yala up. Adiós, para naka-kuan. Diba nito na? Si Joey Lopez. Lopez, number 8. Sir, ay, nasuntó tan. 1 minute and 15 seconds. He number 3. Kanta na pasa. Ay, 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 ay. May paay. Paul, si Black Mamba, number 8. Ay, ang kanyang bana. Paul, ang kanyang bana. Kanyang bana po na. Shot. Ay, tumitira pa eh. Tumasok 41. Magiging 31. Ayan. 31, 31. Sampulang ang kalamangan. 45 seconds. Third quarter. Tumasok. Word for today. Press and super. 10 to shoot. Right, sir. The Black Mamba. Ay, pumito je. Pumito je. 15 seconds. 10 to shoot. 10 seconds. 5 to shoot. Nice, sir. Right, sir. Go back. Kaisok. Tuntunog na lang to. Tuntunog na lang. ¡Gracias! ¡Alec! ¡Alec! ¡Palpal! ¡Pesostomo! ¡Eto no el número 1! ¡Number 1! ¡Pinasakay Lopes! ¡Portasius! ¡Wala! ¡Snakmamba! ¡Ibarra! ¡Malaki! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Number 10! ¡Wala! ¡Rebound! ¡Forty second! ¡Ay! ¡May pau! ¡Ting pa! ¡Alec! 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 ¡Pintro! ¡45! ¡32! ¡Wala! ¡Ay! ¡Balak! ¡Nakatalog pa ba! ¡Bago! ¡Makatalo na! ¡Eto na si Black Mamba! ¡Alec! ¡Alec! ¡Walang hawak! Wala tayong hawak na! ¡Bla Mamba! ¡Ay! ¡Nabitangan! ¡Eto na si Goloma! ¡Pinasakay Alas! ¡Alec! ¡Alec! ¡Gracias! 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 15 segundos para disparar Nice to meet you Nice to meet you 10 seconds to shoot 5 3 points For the Jews 49-39 10 seconds to shoot Hard call, hard call 49-44 15 seconds to shoot 10 14 seconds to shoot 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 13 12 14 20 15 ¡Suscríbete! 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 De Lamar, 10 segundos.